Acarísela, no hace nada, está chiquita, es una nena como ustedes. A mí tenemos una bebé más chiquita, que la quede bonita, mamá. Acarísela. Acarísela, no hace nada, es una bebé, está bien. Qué mola. Está bien, acarísela. Yo también tengo perro. Sí, así es. Qué chiquito. Qué bonita. Qué linda. Qué bonita. Sí, qué bonita. No, 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 porque no sé que no le guste. A ver que me gusta. No, a la perrita no le guste. Qué bonita. Oh, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Encima, qué bonita. Encima. Encima. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Encima. Encima. Encima.